¿Hay algo más importante que un beso? Pues sí, algo muy importante, importantísimo e indispensable. Recordarles que la magia del amor va a estar con ustedes. En Casandra. Casandra, la historia de amor más romántica que jamás haya visto. ¿Hay algo más importante que Casandra? Pues sí, es de beso. Casandra, de lunes a viernes a las tres y media de la tarde.